Claro que sí, vamos con algo sabroso para seguir bailando bien, para seguir bailando Por ahí nos pidieron música colombiana, claro que sí traemos, traemos de tocho morocho Vamos con algo más movidito para la banda, algo de zapateado dice esta manera Más rápido, más rápido Y el salsón de la plata para todos seres Sa, sa, un, dos, tres Más rápido, más rápido Azul de la mar y más Más rápido, más rápido Música 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 Ya se cansaron Y quiero ver esas palmas arriba Y todo el mundo con las palmas arriba Arriba, arriba la mano, arriba la mano Eso, un, dos, tres Un, dos, tres, las palmas Un, dos, tres, las palmas Un, dos, tres Música Producciones Mis amor Música 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 ¡Gracias!